Soy la doctora Cobián de Balance, Salud y Vida. ¿Se siente cansado? ¿Sufre algún dolor? ¿Atraviesa depresión o ansiedad? Pueden ser señales que su cuerpo le está dando porque algo no está funcionando bien. Con un análisis de salud podemos identificar desbalances en sus órganos, sistemas o glándulas o alguna deficiencia nutritiva. Llámenos para una cita al 702-365-8000.